En un plazo de 15 días se define una posible inversión en Baja California por 750 millones de dólares como resultado de la gira de promoción y retención en la zona este de Estados Unidos, de acuerdo a informes de Carlo Bonfante Olache, Secretario de Desarrollo Económico del Estado. El conjunto del monto que estamos hablando ahorita de inversión para Baja California es de 750 millones de dólares con un crecimiento económico de 3.000 empleos. Estamos hablando que 3.000 empleos representa 750 millones de dólares de inversión entre cuatro empresas que estuvieron ya con la pluma, muy determinantes en que ciertas condiciones que nos están pidiendo como Estado, que no es tampoco la cosa del otro mundo, al cumplirlas podamos establecer ya el crecimiento y la expansión en el mismo lugar donde están instalados. Fijamos una meta de llegar a 40.000 empleos durante el año como mínimo, llevamos una tendencia a 26.000 empleos al día de hoy creados bajo los esquemas de control del Seguro Social, que son empleos formales, y creemos nosotros que una vez que vayamos de la mano junto con las otras actividades vamos a llegar felizmente al complemento de poder llegar a la meta de los 40.000 o más empleos para este año. De conseguirse la inversión, se generarían 3.000 empleos en empresas establecidas en el Estado que buscan crecimiento o expansiones. Con información de Gerson Martínez e imágenes de Sandra Martínez para lacrónica.com.